... Sobre las dos y media del mediodía de hoy, domingo 22 de mayo, se producía un incendio en la planta de reciclaje de Ilunión Reciclalea que tiene el polígono industrial de Villadela, de La Bañeza. Hasta allí, un equipo de reporteros de La Bañeza. Hoy televisión se trasladó y estas son las imágenes desde el lugar del suceso. Como veis, ya habían llegado camiones de bomberos, un voluntario de La Bañeza y dos camiones de bomberos de León, aunque posteriormente, durante la grabación de este reportaje, llegó otro autoescala del parque de bomberos de la capital. Lo que estáis presenciando es el humo que proviene de los sacos, palés, contenedores que han sacado del interior de la fábrica con material ardiendo para evitar que en el fuego las llamas se propagasen a contenedores aledaños y afectasen a más de la fábrica. Hoy domingo al mediodía se producía un incendio en la planta de reciclaje de Ilunión de La Bañeza. A mis espaldas podemos ver todavía las tareas de bomberos hasta el lugar se ha desplazado policía local y guardia civil. En estos momentos ya el interior de la fábrica estaba controlado y ya han sacado el material. A las 14.30 la Bañeza hoy subió el primer vídeo del incendio en la fábrica que no es, la verdad, el primer suceso que acontece la misma y bueno, las llamas salían por esta ventana que estáis viendo ahí en la deuda. Posteriormente, cuando lo decíamos, no había ni bomberos ni policía local pero unos segundos después de subir nuestro primer vídeo ya aparecieron efectivos de la policía local, guardia civil y las primeras dotaciones del parque de bomberos dos desplazadas de León que son estos camiones que estáis viendo y este es el tercero camión escala con grúa que llegó posteriormente cuando estamos grabando este reportaje ya cerca de las 3 de la tarde. Como veis, abundante humo en la zona del suceso donde no había testigos ni curiosos vamos a ver en otras ocasiones al ser un incendio en el polígono industrial en las afueras de nuestra ciudad. Emilio García, la Bañeza hoy, televisión desde el lugar de la noticia. La Bañeza, la Bañeza, la Bañeza. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, ¡Suscríbete! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.